Hola, estoy de vuelta en Pokémon Edición Reloaded, vamos a continuar nuestra aventura por la Región Star. En capítulos exteriores nos quedamos hasta aquí, hasta la ruta 10 y algo, 17, y nos habíamos topado con este muchacho que se llama Kiko, que le habían robado unas cosas que llevaba un paquete, y además de eso se cayó de la bicicleta y bueno, acabó como está. En este vamos a entrar a recuperar esas cosas en el carril de bicis, agente. Aquí empieza el carril de bicis, si no tienes una bicicleta no podré permitirte pasar. ¿Cómo por qué? Aquí empieza el carril de bicis y no sé... Ok, pensé que se me iba a equipar automáticamente, pero al parecer no. Vamos a equiparla nosotros. Aquí no, objetos claves, bici, usar. Perfecto, entremos ahora sí al carril de bicis. Cruza el carril de bicis. Obtén bicicleta. Entra en el carril de bicis, objetivo cumplido. Y ya está. Aquí un motociclista, supone que había que derrotar a los motociclistas, ¿qué nos dice? Motorista ladrón. ¿Algún problema? ¿Quieres que te devuelva lo que me he robado? ¿Cómo sabes que vengo a eso? No lo sé, ni siquiera te lo he dicho, pero bueno. Mis amigos motoristas querían luchar contra la líder directamente, pero si quieres intentar acabar con ellos, inténtalo. Solo si consigues derrotar a todos, los motoristas del carril de bicis te daré el objeto que he robado. Ok, pues vamos allá. Hay que buscar a los motociclistas. Aquí hay uno que es su gemelo. ¿Tú eres el gemelo? Motorista Bill. El gimnasio de Ciudad Vega es de tipo planta, pero los Pokémon venenos le dan mil vueltas. Pues sí, pues sí, porque es débil, ¿no? Pero en fin, saca un Gulping. El estomaguito este, yo voy a sacar a Belita para quemarlo, porque no tengo nada efectivo contra el veneno. Ahí están. Y vamos a atacar con Infortunius 6. Cuidado con el veneno, por suerte. Tengo vallas, ¿verdad? Vaya melón. Sí, aquí está. Perfecto. Ahora sí, hay que tratar de que no nos envenenen con Tóxico. Ya descubrí cómo funciona Tóxico. Tóxico lo que hace es simplemente asegurarte de que envenenes de un solo golpe. No causa más daño conforme pasen los turnos. Curioso, curioso. Pero sí, es que si fuera así, estaría demasiado roto en este tipo de juegos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cambios que tendrían que hacerse. Porque, repito, si no, pues estaría demasiado roto. Y simplemente tenías que intoxicar al rival y eso, esperar a que se muriera solo. Como con los efectos de estado de quemadura y veneno normal. Sin embargo que eso, lo decidieron cambiar. Pero bueno, nosotros vamos a quemar otra vez al estómago. Al gulping. No se me carga aún el ataque. Fallé. Vamos, por favor no se muevas. Ahí está, quemado. Perfecto. Lo bueno que el infortunio puede romper el Tóxico. Afortunadamente. Y me ha pasado que he utilizado otros saques de veneno. Como por ejemplo polvo, veneno y tal. Que cuesta para llegar a envenenar al rival. No es como el infortunio. El infortunio no, perdón. El fuego fatuo que quema. Sí, no falla de vez en cuando. Pero sí es bastante probable que... Que quemes. Sin embargo con el polvo, veneno. Casi es imposible. A mí en lo personal. Envenenar al rival. Pero bueno. En fin. Por suerte. Tenemos a Velita. Listo. Siguiente y último Pokémon del motorista. Es un Swallow. La evolución. Que es básicamente una bolsa de basura. Literal. Ese es su diseño. Es más como una especie de babosa. ¿No? Como una especie de... Sí, de babosa. Combinada con... Con una bolsa de basura. Ya que esos bigotitos que tiene. Y la forma de su boca. Hacen parecer como si un nudo estuviese... Estuviese siendo atado. De este Pokémon. Así que... Vamos a... Esquivar los golpes. ¿Cuándo lo haré con... Piratecnia? ¿Y qué otro ataque tengo? Destello. Ok. No he aprendido ningún otro. ¿Verdad, Velita? Ni bola sombra. Ni nada. Ni siquiera ha evolucionado. ¿A qué nivel evolucionará? ¿Al 40? ¿Será posible? ¿O evolucionará en la noche? Subiendo un nivel de noche. No lo sé. La verdad. Debería investigar en la Pokédex. Pero bueno. Ahí está. Derrotado el primer motorista. Benzema. Nueve. Demonios. Si son bastantes. Ok. Vamos a buscar otro motorista por aquí. Y aquí está el otro. Oye tú. ¿Dónde? Acá está. Ahí está. Perfecto. Motocliza. Bob. Esa bicicleta es de Ciudad Den. ¿Por qué no me la das? Soy el vato de la bici. Soy el vato de la bici. Esto me sirve bastante. Uh. 50 y. 50 y tantos. Ok. Siguiente. ¿Cuánto le hago con el agua? Con el rayo. 50 y sí. Ahí está. Perfecto. Y por último sumado que tendrá un golem. Lo más. No. Otro grappler. Au. Listo. Fue bastante rápido. Perfecto. Teniendo mi moto no necesitaría una bicicleta oxidada. 2 de 9. Ok. Vamos a buscar por aquí. Uh. ¿Qué es este lugar? Antes de construir el carril de bicis había zonas verdes en. En donde habitaban Pokémon. Pero en lugar de irse decidieron quedarse en esta zona. Por lo que se ve. Se adaptará muy bien. Eh. Ok. Pero. Digo. Está bonito ¿no? Pero. Es un carril de bicicleta. Las bicicletas pueden ir tanto en tierra como en pavimento ¿no? O sea es indiferente a. Winkler. Eh. Pensé que salía otra cosa. O. ¿Algún otro Pokémon más? No. Pero sí. Digo. En vez de construir simplemente pura carretera pura y dura. Hubieran dejado zonas. Con. Vegetación. Pero bueno. Un autodociclista Richard. Me dejó el su. Me de. Me dejó. Me dejó el sueldo de un mes en gasolina. Pero merece la pena. No. La verdad no. A mí. No me gustan las motos. Pero tampoco me gustan los autos. ¿Sabes? Creo que es. Un. Eh. No sé. No me gusta conducir. El manejar. Sea lo que sea. Bicicleta. Bueno. Por lo menos. Bicicleta sí ¿no? Porque bueno. Bicicletas andas por todos lados. Pero si hablamos de. De motos y autos. A mí no. No. No me llama nada la atención el manejar. Sobre todo en ciudad. No. No. Es horrible. El tráfico. La gente y tal. No. No. No gracias. Yo mejor camino o utilizo el autobús aparte. No contaminas. También. Eso está. Está genial. Pero sí es muy. Muy necesario. En este mundo global. Pero bueno. En fin. Y eso. Además gastas como este pobre motorista. Solo en gasolina. Solo en gasolina. No hablemos de la reparación. Después de. De un tiempo que llevan los autos. Y las motocicletas. Las piezas necesarias. Y tal. Entonces es un gasto bastante. Bastante. Son un gasto. Son muy. 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 Muy costosos. Así que. En fin. Vamos a derrotar a este mundo. Lo bueno que solo tienen tres Pokémon. Me hubiera gustado que solo tuvieran dos. Que fueran nueve. Pero que solo tuvieran dos. Y ya está. Pero hombre. Que sirva como entrenamiento. Para llegar al nivel 40. Para luchar contra la líder. No está nada mal. Otro Mug. Oh. Maldito. Recuerden que es. Taque de tipo tierra. Aunque como tiene. Como se llama este objeto. El mineral evolutivo. Pues Velita aguanta lo suyo. Me ha bajado la evasión. Bueno. La precisión. Por eso mi ataque no va recto. Sí. Ya me la bajó más. Uh. Bomba lodo. Cuidado con este ataque. Se ve bastante potente. Y. Ahí está. Entonces tendré que acercarme. Para poder. Sí. Dar los golpes. Ahí está. Vamos. Vamos. Uh. Creo que no puedo destruir bomba lodo. Se ve muy potente. Como para que. Con uno de mis ataques. La pueda frenar. Listo. Ahí está. Un Mug se debilito. Perfecto. Eh. Me encanta el olor a gasolina. Es lo mejor que existe. Estaba drogando el men. Pero bueno. Eh. No hay más. Sí. Es el mismo. Ah. Es el mismo. Da una vuelta muy. Muy larga. Pero sí. Es el mismo tipo. Así que. Vamos por este. Oh. ¿Qué hay otro? Ahí está. ¿Vieron dónde estaba su sprite? ¿Verdad? Su sprite estaba viendo hacia arriba. Pero me vio a mí. En fin. Supongo que iba a dar la vuelta. Motorista Gregory. Esa bicicleta será mía. Si te la gano. No. No. Porque soy el men de la bici. El vato de la bici. Eh. Un tentacruel. Ok. No tengo ningún otro ataque de tipo planta. ¿Verdad? En adaptación. ¿Qué le hago con adaptación? Triataque. Interesante. En el pavimento. Hago triataque. Creo que voy a cambiar. A battery. Porque. Bueno. No le hago mucho. Así que. Vamos a hacer un. Chispa. Y. Lo ataque con el que no quería. En fin. De nuevo. Chispa. ¿Y en qué posición lo tengo? En la X. Ok. Ok. 32. Buen ataque. Au. Buen ataque con 32. Se mueve bastante rápido. El tentacruel. Pero. Ya. Lo vamos a. Uh. Me esquivo el golpe. Ahora sí. No. Un golpe más. Listo. Ahora sí. Tentacruel. Derrotado. Siguiente. Eh. Al cadabra. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me sirve. 14. Supongo que. Uh. Me hizo. Levitar con levitón. No sé si voy más lento. Creo que sí. Pero bueno. Sí. Creo que iba más lento. Así que. Y le quitaba menos. Porque se hizo el reflejo ese. ¿No? Que aumenta la defensa. Listo. Ya está. Perfecto. Siguiente. Tenemos por aquí. Un. Otro Tentacruel. Ok. Vamos a cargar. Y. Me esquivo la chispa. A ver si lo puedo paralizar otra vez. Estaría muy bien. 26. Eh. A ver. A ver. A ver. No lo voy a golpear. Porque. Bueno. Me acaba de confundir. Así que probablemente. Con mi suerte. No lo. No lo pueda golpear. Así que. Oh. Fallé el golpe. En fin. Vamos a darle. Ahí está. Podría golpearlo sin cargar. Pero es que le quito 10. Oh. Se mueve muy rápido. Y ataca muy rápido. Hay. Hay Pokémon. Que hacen eso. Que. Tú no darías. Pensarías que no valen mucho. Pero es que. Regeneran su estamina muy rápido. Se mueve también bastante rápido. Y ataca muy. Muy agresivo. Pero bueno. Nivel 39. Va a querer evolucionar. Pero no. Al nivel 40. Dejamos evolucionar a Chair Cabo. Eh. Por aquí hay otro motorista. Sí. Así que. Vamos a darle motorista. Entre mis. Compadres y. Entre mis compadres y yo. Tenemos un plan secreto. Nadie podrá impedirlo. Ok. Vamos a luchar contra este señor. Saca a Sangus. Vamos a sacar a nuestro tipo lucha. Acá o lucha. Ahí está. Perfecto. 26 de golpe roca. Y listo. Muy fácil. Solo tiene dos. Eso está genial. Bien. ¿Quién sigue? Eh. Eh. ¿Cómo se dice? El secuestrador. El secuestrador. Picador. Criminal. Mutilador. Eh. Voy a sacar de nuevo a Belita. Belita no. A Battery. Para darle con. Tijera X. Eh. Ahí está. Vaya. Palma. O Plam. Algo así. 31. Otro golpe más. Uh. Fallé. Me está atacando con gas venenoso. Pero ven que no me. Me ha. Me ha llegado a golpear. Pero no me. No me logra envenenar. Supongo que esa es la diferencia con Tóxico. Que Tóxico te asegura que si lo envenenes. Sí o sí. Eh. Debería curar. Pero creo que no tengo ninguna cura en el botiquín. Así que. Uh. Un objeto. Y ahí tenemos MT16. Escavar. Otra chica. Pero de momento estoy luchando contra los motoristas. Así que. Cuando aprendas a hacer virguerías con la moto. No puedas parar. Ok. No sé que es una virguería. Espero que no sea. No sea algo malo. Eh. Bueno. Me sirve. Para luchar contra el Slowbro. Triataque es un ataque que me gusta. Pero que yo le daría un poquito más de potencia. ¿No creen? El triataque. Es que es. Ah. Me bloqueó. Ok. Es muy divertido usarlo. Porque bueno. Puede paralizar. Quemar. O. O. Eh. Congelar. Pero es. No es mucho. No tiene mucho daño. Bueno. También depende del Pokémon que lo esté utilizando. ¿Verdad? Pero no es muy potente que digamos. Entreataque. Por lo mismo. Porque como tiene la prioridad. La posibilidad de hacer tres cambios de estado. Pues estaría demasiado roto que. Encima de eso. Tuviera un daño potente. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Acabamos a Slowbro. Listo. Perfecto. Este tiene cuatro Pokémon. Y saca a un Nonix. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Porque puedo recobrar la vida que me han quitado. El Slowbro. Siguiente. Stilix. Este sí ya. Bueno. Sí. Le sigo haciendo daño. No recupero mucho. Pero. Algo de daño. Sí que le hago. Ah. Ya casi. Perfecto. El problema de estos Pokémon que son grandes. Que creo que su Hitbox. También es bastante grande. Entonces es bastante fácil acertar. Que siendo un Pokémon pequeño. Encima. Súmenle que son bastante lentos. Entonces. Muy fácil acabar con ellos. Uh. Parece que ya encontramos al líder. Tenemos al Mega Slowbro. Por aquí. Ok. Voy a cambiar entonces. Ah. Mi querido. Battery. Au. Vamos a ver si podemos. Esto. Ahí está. 18. Y encima paralizado. Perfecto. Ya de por si el Slowbro es lento. Ahora más. Pero aún así sigo siendo tan imbécil. Como para no poder acertar los golpes. Me quito mi ataque. Que me aumentaba. Entonces. Vamos a atacar con bicho. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ya casi. Una pregunta. ¿Por dónde saca los brazos Slowbro? ¿Le atraviesa los ojos al pobre Sheldr? Bueno. ¿Cloister? Y su cola sale por la parte de abajo. Así que también hace lo mismo con su cuerpo. Lo despedaza. No quiero luchar con la gente. Porque bueno. Como son muchos entrenadores. Bueno. Muchos motoristas. Bueno. Ya me vio. ¿Cómo rayos me viste si estoy a un lado de ti? Pero bueno. Eso. Para no hacer el capítulo demasiado largo. Pero parece que no. Vamos Belita. Acabemos con el. El Magnemite. Sí. Magnemite. Pero no falles los golpes. Voy a quemarlo. Porque estoy fallando mucho. Y. Me está jodiendo la vida. ¿Qué tiene? Bomba y man. Con razón no falla. ¿Puedo destruir su ataque con mis ataques? Simplemente hay que golpear en el momento exacto. Como ahí. Ahí está. Y así evitas los ataques teledirigidos. Bueno. ¿Quién sigue? Tienes aquí. Otro Magnemite. Ok. Me equivoqué. No quería hacer eso. Ahora sí. Quemado. Voy a ver cuánto le quito con infortunio. Diez. Sí. Le quito más. Pero. Cuidado. Porque voy a morir. Debería darle una valla. Sí. Una valla. Algo. Tengo valla. Sidra. Sí. Tengo cuatro. Ok. Velita. Ahí está. Veintinueve de vida se quedó. No le doy. No, no, no. Bueno. Solo me quita uno. Así que tampoco es que me preocupe tanto. El ataque de tipo eléctrico sí me quita bastante. Así que. Ojo. Nivel treinta y siete. Siguiente. Siguiente. Eh. Magneton. Au. Parece que el Bombayman. Me destruye mi ataque de tipo juego. Fuego. Y probablemente muera Velita. Porque este sí me golpea más duro. Así que. Cuando me ataque con eso. Se lo destruimos. Perfecto. Creo que voy a ir así. Porque. Tampoco quiero que muera Velita. No es. No es plan. Oh. No. Tengo que quedarme lejos. Para poder acertar. Cuando me dispare. Ahí me dio. Uf. No. Hay que acabar con el rápido. Rápido. Estoy casi a un golpe. Uf. Ya. No. No, no, no. Bueno. Se va a llevar la experiencia Jaulucha. Da igual ya. Ahí está. En fin. Murió Velita. Lo siento. En fin. Hay otro motociclista. Señora. ¿Qué? ¿No ya había luchado con usted antes? Hace un momento. En fin. Bueno. Saca a Brelum. Voy a sacar entonces a Battery. Aunque con Jaulucha lo destrozo de un solo golpe. ¿Sabe? Lucha. Planta. Volador. Lo destruye. Pero para que suba de nivel. Y ya evolucione. Nuestro querido. Charcabok. Porque ya va a llegar al 40. Y para el gimnasio de tipo planta. Creo que vendría de maravilla. ¿No creen? Yo. Creo que sí. Un golpe. Bueno. Probablemente dos golpes más. Y yo estoy igual a dos golpes del Brelum. Así que cuidadito. Cuidadito. ¿Será que muera también Battery? ¿O no? Veremos. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí voy a dejar evolucionar una vez que acabemos el combate. Buizel. ¿No? Pues me quedo. Me sigo quedando. O podría cambiar también a Poncho. Porque. Bueno. A planta y agua. ¿No? No. Me va a matar. Debí de cambiar a Poncho. Pero no lo hice por imbécil. En fin. Vamos a atacar. Al Buizel. Listo. Último Pokémon de esta señora. Es un Brelum. Ahora sí voy a cambiar sí o sí a. A Jaulucha. Al santo. Adelante. El enmascarado de plata. Y con mi ataque de tipo planta. 37. Yo pensaría que le iba a hacer más. Pero bueno. Ya es algo. Demonios. Fallé. Un golpecito. Y. Uh. Doble golpe. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Y. Supongo que ya. No. Si hay otro ciclista. Ya no hay motoristas. Ok. Cuidado con esta gente. Ay. Me vio. Yago. Que tienen vista de águila estos. Vista de. ¿Cómo se llamaba este Pokémon? Que es de. De. Que es un águila. Eh. No recuerdo. Que es un águila calva. Este. Sé que su pre-evolución se llama Rufflet. La evolución es. Un. Es un. No recuerdo. Cómo se llama la evolución de Rufflet. Se me fue. Cuidado con las púas. Tóxicas. Eh. Algo de. Brava. No. 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 No me acuerdo. Cómo se llama la evolución de Rufflet. Lo siento. Perdón. Una disculpa. Mea culpa. Vamos a cambiar el santo. De nuevo. Y acabemos con. El. Toxicroak. Fueron las púas. Genial. Si podemos correr libremente por el campo de batalla. Un golpe. ¿Qué es esto? Carga tóxica. Ok. Vaya guaya. En fin. Está bien. Está bien. Está bien. Nomás porque yo también me puedo curar. Con respiro. Otra vez. Como que ya estuvo. ¿No? Voy a hacer un respiro. No. Eso no era. No sé con qué ataque. Esfuerzo. Ok. Ya. Se me olvidan los ataques que tienen. Cuando dejo de jugar durante algún tiempo. Se me olvida. Ya estuvo. ¿No? Toxicroak. Ya basta. Ahí está. Dieciocho. Siguiente. Un golpecito más. Y ya. Perfecto. Último Pokémon de este entrenador. Tiene a. Donphant. Podría quedarme. Pero ¿pa qué? Me puedo quedar porque como soy tipo volador. No me afectaría la planta. La tierra. Pero ¿pa qué? Si tengo un planta agua que puede destruirlo sin problemas. Telefantito. Wow. El ataque furia. Peligroso si te llega a enganchar así. No quita mucho. Pero. Pueden ser cinco golpes. Si me quitaban de tres. Tres por cinco. Quince. Quince de. De. De golpe. Bien. Acabemos con los motociclistas. Sí. 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 Colección. Ok. Me vas a quitar la bici para tu colección o algo así. No sepas. Ok. Cuidado porque puede tener ataques de tipo eléctrico. Ahí está. Ya saben por lo del magnetismo ¿no? Que tiene que ver este Pokémon. No es eléctrico. Sigue siendo roca. Y en su evolución también. Pero. Pues. Está basado en una brújula ¿no? Así que. Eso. Electricidad también. Magnetismo. ¿Rockeon? Un roqueon. Supongo que es una evolución original de este juego ¿verdad? Lástima. No puedo llevar un. Un roqueon. Porque. Es de tipo roca. Y ya llevo un Pokémon de dicho. Tipo. Así que. Me hubiera encantado ¿eh? Convertir a. A Ovo en un roqueon. Porque bueno. Es original de este juego. Supongo. Pero sí. No sé por qué no le dan. Una evolución. Más. A Eevee. La última fue Sylveon. Por ser el tipo hada. Entonces. No sé. Deberían de. Darle. Otra. Una por cada tipo. Estaría genial. Algunas son más. Improbables que otras. Como es el caso de uno de tipo volador. Porque. Como vas a hacer que. Bueno. Lo puedes convertir en una especie de grifo. O algo así ¿no? No sé. Darle alas. Como de águila. No estaría mal. No estaría mal. Si saben. Un. 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 Como una especie de grifo. Podría ser ¿eh? Podría ser para darle. Una evolución de tipo aire. De tipo aire perdón. Tipo volador. No estaría mal. De fantasma. Bueno. Solo un Eevee que sea de fantasma ¿no? Tampoco es tan difícil. De roca. Pues ahí vimos a este roqueon. Que. No está mal. Eh. Que más falta ¿no? De tierra. También faltaría uno de tierra. Así que. Podría ser ¿no? Podría. Pero. Siete motoristas de nueve. Por aquí vi otros. Sí. Perfecto. A ver. Vamos a luchar rápido. Solamente me quedan dos más. Vamos a darle. Ok. Eh. Saca a. Grumpy. Eh. Grumpy. Eh. No tengo nada para atacarlo. Voy a atacar a. Voy a sacar a. A Godzilla. Porque tiene pulso hombrío. Oh. Lanza caos. En fin. Esperemos a que. Se nos acabe. Y. Doce. Bueno. Dieciocho de crítico. Es que la defensa. El ataque especial de. De Pupitar. Pues no es lo suyo ¿verdad? No es el ataque físico. Pero creo que le cambié. Mordisco. Por otro. Otro ataque. En algún momento. Pero bueno. Mira. Me sirve. Para el psíquico. De el. Grumpy. Ahí está. Curioso el caso de la prevolución. ¿No? De. De Spoin. Pobrecito. Eh. Que tiene que estar. Saltando sí o sí. Porque si no. Lo deja. Si lo deja de hacer. Su corazón se detiene. Eh. Hay. Hay de algunas descripciones. En la Pokedex. Que te hacen preguntar. ¿Cómo rayos sigue existiendo? Esa. 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 En el mundo. Porque. Eso. Si los Spoin. Dejan de rebotar. Mueren. Supongo que por un tiempo. Prolongado. Pero. ¿Sabes? ¿Cómo la evolución. Ha llegado a ese punto. En el que. Hace. Hace. Un. 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 Un ser viviente así. Pero bueno. Esto de todos modos. Sigue siendo ficción. No es real. Simplemente uno. ¿Sabes? Por sacarle un poco de. Realismo. Al mundo Pokémon. Pero obviamente. Pues. Todos sabemos que. Son animales. Seres fantásticos. Así que. Tampoco hay que preguntarnos tanto. O rompernos la cabeza. Intentando explicar. Sacar una explicación. Se resuelve. Tan fácil. Como diciendo. Es un juego. Y ya. Ya está. Así que. En fin. Vamos a terminar con el cerdito. Otra pregunta también. Ese es un cerdo. ¿Se lo comerán? ¿Lo llegarán a matar? Para ser. Delicioso. Y. 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 Muy sabroso. Jamón. Por decirlo así. Y. Chuletas. Costillas de cerdo. y más platillos varios porque jamás hemos visto a un cerdo normal en el mundo Pokémon ni vacas normales, ni pollos normales con lo que la gente podría alimentarse no me creo que todo el mundo Pokémon sean vegetarianos es más, yo diría que algunos sí se comen algunos Pokémon, pero bueno, misterios que siguen sin resolver en el mundo Pokémon que esperemos que algún día tengan una explicación ya he luchado contra este, cuidado contra ese tipo y aquí hay otro ahí está, vamos a contra Stan ok, ok sacas a Golbat perdí mi Pokémon que era bueno contra Volador, sin embargo no a ver demonios, me equivoco con los controles ahora sí, perfecto ponemos la tierra ahora sí y vamos a atacar con rocas fallé aire afilado eso no me quita prácticamente nada ahí estamos quedaban dos, ¿no? dos motoristas por derrotar con este serían solamente uno un golpe más y listo perfecto quien sigue otro Golbat ok bueno bueno creo que tengo el objeto para hacer que se prolongue la tormenta pero pero teniendo los restos creo que me me beneficia más tener los restos que simplemente dure la tormenta de arena más así que porque da igual simplemente la pongo y ya está se acabó el problema pero sí ahí lo tengo por sí quisiera en algún momento vamos a darle al Subat iba a decir Subat pero no es un Golbat que raro que no haya tenido Acrobat o toda la línea evolutiva tiene tres Pokémon podría pero bueno ahí está un golpecito más ya ni siquiera voy a poner la tormenta de arena porque para qué ahí está perfecto y quedaría uno solo ¿verdad? dime que sí no ya nueve de nueve ok y esto me lleva ah oh al otro lado vence a los motoristas ok pues vamos de retache cuidando que no nos vean ciclistas porque no quiero luchar contra ellos vamos a correr ahí está perfecto ahora sí ya luché contra este señor aquí está la salida vamos a hablar con Kiko quien era el que nos había pedido el favor de venir por los objetos ¿dónde estaba la salida? supongo que era por acá abajo sí bastante grande la carril de bicis aquí está este señor oiga ya derroté a todos sus motoristas y no me dieron nada pero bueno ¿alguien algún problema? ¿quieres que te devuelvan lo que lo que hemos robado? mis amigos motoristas querían luchar contra la ley de gimnasio pero si quieres intentar acabar con ellos inténtalo solo si consigues derrotar a todos los motoristas del carril de bicis te daré el objeto que has robado ya ya lo hice pensé que pensé que no como se repitía el diálogo pero bueno ¿qué? ¿has derrotado a todos los motoristas? no puedo ser nuestra intención era de adueñarnos del gimnasio de Ciudad Vega todos los motoristas del carril de bicis maquinamos un plan como con intención de derrotar a la líder creíamos que robando su objeto más preciado vendría su virginidad así es pero nos ha salido mal la jugada resulta que Kiko no era virgen has arruinado nuestro plan ok has obtenido GS Ball eh será mejor que me vaya no quiero que me metan en el encierro ok recupera la GS Ball bien pues vamos a hablar entonces con Kiko que ya se la recu... hola Kiko lo... le has entregado el objeto robado a Kiko ajá y no leí la GS Ball mmm demonios podría haber no sé intentado usarla pero no creo bueno has conseguido la GS Ball creía que no creía que no volvería a verla muchas gracias el ladrón ha escapado bueno no importa la próxima vez no será tan confiado no permitiré que esto vuelva a pasar sucede mientras estaba aquí tirado en la en estado estado pensando soy demasiado trope para ir a la bicicleta como agradecimiento por ayudarme puedes quedarte en la bicicleta que te he prestado tómalo como una recompensa ser buena gente eh que más será mejor que vuelva a Ciudad Vega Rosama debe estar a punto de llegar ok bueno en fin entrega la GS Ball a Kiko y robo de la GS Ball vamos a llegar a la ciudad para despedir ahí el capítulo y ya en el siguiente y eso luchamos en el gimnasio vamos a curar a los Pokémon y vamos a ver si eh eso eh está abierto ya el gimnasio curamos todos los Pokémon están curados perfecto y el gimnasio estaba porque por cierto no sé por qué el tipo no llamó a la policía ya que aquí está la maldita policía pero bueno yo haciendo el trabajo porque soy buena gente y sí el gimnasio ya está abierto ya podemos entrar así que en el siguiente capítulo entramos a derrotar a Rosama así que espero que les haya gustado muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima adiós célula